A veces las personas ejemplares o respetuosas de la ley resultan ser peor a los que ellos critican de la sociedad. ¡No le agarres! ¡No le agarres! Y tú, por qué sirva yo por eso. ¡Más buena que yo! ¿Por qué te entregaron los videos? ¿Por qué estabas emocionando a mi esposo? ¿Por qué? ¡Eeeeh! ¿Estás con tus celos todo el tiempo, mi amor? ¡Férate! ¡Tú, imbécil! ¡Estúpido! ¿Cómo se te acuerdes? ¿Por qué me engañaste? ¡Yo que sé de todo! ¡Confía en ti! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, si me acordes de tu amor! ¡No, no, no! Acima mi padre te dio toda la conciencia del mundo. No, por favor, no hagas él. No, por qué haces esos cándanos, aquí mira aquí esto, aquí, esto que es... ¡No, no! ¡Andaselo aquí! ¡Ey tú apareces! ¡Maddie! Toman... ¡Ey! No... mi amor, por favor, me entiendes mi amor... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No tengo nada que decirle... ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo creí en ti, siempre, te di lo mejor de mi Y tú, no, ¿cómo que nunca te escuchabas? Cero, cero, cero de acá, ahora Y ni siquiera ahora tengo cero Porque es una f*** Yo no he hecho nada No, ¿cómo no vas a hacer nada? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué hacer todo esto? No, mi amor, por favor Déjame hablar A ver, habla, habla, habla No, 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 no te preocupes por eso A ver, que te explique, a ver No quiero explicación Un error, un error Que hoy te estoy pagando A ver, ve acá, explica No, no, claro que tienes que saber Tú bien sabes que es lo que está pasando A ver, tú, tú lo estás haciendo No, no, es tu problema también Porque tú estuviste extorsionándolo Tú la estuviste extorsionando ¿Cómo que no sabes nada? Si te propostas en el video A ver, tú habla, tú habla ¿Qué te haces? Mi amor, por favor, ya, esto no tiene que ser así, hombre ¿Cómo no tiene que ser así? Yo solo, déjame explicarte No, no, yo no quiero nada contigo No, 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 no Mira, mira ¿Sabes qué? Tenemos a ti grabado con él Teniendo un acto sexual, nada más Y tú le estás sacando dinero a él Ya le sacas aquí No vale la pena No, no, no No tengo nada que hablar con ella Yo no tengo nada que hablar con ella Entonces no me hables con tu marido Porque ella tiene razón Tu marido tuvo actos sexuales con ella Usted quiere que yo, que yo No, no, no No, no, no ¿Sabes qué? No, no, ¿sabes qué? Quédate con ella Quédate con ella Porque tú con ella Por tal para cual Una p*** con un desgraciado No, no Ya me permites, desgraciado Ya me permites ¿Me permites, desgraciado ¿Qué es lo que yo No, no, no No, no No, no No, no 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 No